¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming, soy Mayor ZT y estamos con el Rome 2 Total War y esta vez voy a jugar con los suevos. ¿Por qué? Porque he visto que me lo estáis pidiendo bastante en los últimos vídeos, sobre todo después del anterior en el que me enfrenté con elefantes contra suevos y les terminé pegando una soberana paliza. Así que bien, como veis estoy aquí con un porcentaje quizás un poco mayor de arqueros y también de caballería. No me fío realmente de la infantería de los suevos porque la veo ligeramente bastante nerfeada desde las últimas actualizaciones que le metieron en torno a los tiempos del Empire Edition y todo ese rollo. Así que me voy a enfrentar a suevos ahora mismo. Me están preguntando ahora mismo por Steam que si voy a sacar nuevo vídeo del Rome 2. Debe ser, mira, son las 11 del día de hoy, ¿vale? Del día para el cual os he prometido este vídeo porque os pedí 1300, más de 1300 likes en el anterior vídeo y os subiría nuevo vídeo del Rome 2 y también nuevo vídeo del Empire Total War. Pues todo eso mismo lo estoy grabando ahora en el mismo día. Fijaos que estoy en las últimas. ¿Por qué? Porque estoy al mismo tiempo que estoy sacando vídeos diarios y todo el rollo. Estoy trabajando en una gran producción para Humor Mayor CT con una batalla espacial y ayer mismo estaba editando los disparos láser de entre dos naves que se estaban zurrando entre sí cada disparo. Eran como tres capas más luego el golpe en el escudo de energía que reaccionaba al disparo. O sea, impresionante. Me he tirado todo el día haciendo eso mismo. Entonces no podía tener este vídeo para las 11 porque de verdad estoy hasta arriba. O sea, tengo... O sea, me falta tiempo. Me falta tiempo. No puedo vivir. No puedo vivir. Entonces, bueno, pues sí, nos vais a tener a las 11. Intentaré que lo tengáis a la una o por así. Entonces que sepáis que estoy grabando esto por la mañana contra el primer guiri con el que me encuentro. Y bueno, pues voy a tener dos unidades de jinetes exploradores germanos junto con una de jinetes nobles. Los exploradores germanos al principio en el juego, creo recordar que eran mierda. Eran muy mierda porque no tenían buenos stats. Pero más adelante los chetaron un poco y los volvieron básicamente como la caballería de los saqueadores de los de Galacia. Entonces tienen una buena jabalina y tal, todo el rollo. O sea, son pues eso, caballería de escarabuzadores. Pero encima los hijos de perra atacan bien en combate cuerpo a cuerpo. Fijaos los stats. Ataque cuerpo a cuerpo 34, daño de armas 34, defensa cuerpo a cuerpo 30. No tienen buena armadura, pero todo lo demás, bueno, parece que se defienden, ¿no? Entonces voy a intentar utilizar un buen número de caballería. Voy a intentar utilizar a mi infantería de una manera un poco extendida. Pero bueno, a todo esto sí puedo porque vamos a ver cómo localizo yo a mis unidades. Bien, los malas sangres... Sí, los malas sangres van a estar acompañando... Hostia, que me voy aquí con el manejo de las cartas. Bien, ahí están los malas sangres, los voy a poner junto al general. Y luego, detrás de esos, o sea, hacia los lados, voy a poner a los guerreros lobo porque asustan. Entonces, para que generen sinergia voy a hacer que estén cada uno como a un lado. Bien, ahí están. Luego, una más de mala sangre... Joder, no paren de chillar los hijos de puta, los bárbaros estos de mierda. Es que estoy intentando comentar y me estoy callando cada dos por tres porque es que hablan por encima mío. ¡Callaos, coño! Madre mía, con los germanos, pero qué bárbaros de mierda. Bien, pues ahí estamos. Ya estoy totalmente preparado. Y a ver de qué se compone el ejército enemigo. Ya sabéis, Seleucidas es una facción peligrosa porque tiene una buena variedad de tropas. Me recuerda un poco a Egipto, con la diferencia de que los Seleucidas, por norma general, su infantería de leva es un poco más mierda y suelen tener, sobre todo, unidades de mucha calidad. Entonces, veo que viene con... ¡Joder! Seis unidades de arqueros sirios y dos de carros. Fijaos que viene con carros. Esto va a ser impresionante. ¿Por qué? Dos unidades de carros. Usualmente esto en batallas, digamos, normales y corrientes de competitivo no se permite. Se utiliza, pues, eso. Solo se permite una unidad de carros por equipo. Es lo normal. Es lo que usualmente es lo legal. Pero ahora mismo voy a utilizar esto simplemente para demostraros cómo se puede uno defender de los carros. Entonces, voy a venirme a este lado. Voy a intentar coger un poco la colina. Voy a intentar deformar la posición de su ejército aprovechando este mismo terraplén. Entonces, venga, vamos por aquí. Toda la infantería va a tener que correr. Voy a hacer justo lo que me hizo mi contrario. O sea, en la batalla anterior visteis como mis elefantes arrasaron al contrario. Ahora no estáis viendo elefantes, estáis viendo carros, pero bueno, más o menos es lo mismo. Los carros son un poco más rápidos, pero tienen menos peso. Total, al final, cambian peso por inercia, por aceleración. Entonces, el daño resultante es más o menos el mismo. Entonces, mi contrario intentó echar unidades adelante para trabar en combate a esos elefantes. En este caso serían carros. Y, bueno, de esa forma, conseguir un tiempo durante el cual seguir ametrallando mediante flechas a lo que iba siendo esa unidad especial. Pero yo ahora mismo no voy a dejar que eso ocurra. Primero, si me lanza los carros, lanzaré yo a mi caballería. Y con ese tiempo precioso, espero trabarlos en combate. Y, bueno, pues no os creáis que ahora, tal cual, los carros son tan fuertes en cuanto a resistencia a proyectiles. Anteriormente, cuando empezaron a salir los carros, porque al principio, recuerdo, en el Romero de los Total War ni siquiera funcionaban los carros. No servían para combatir. Pero más adelante, cuando los arreglaron, eran muy fuertes. Entonces, tenían mucha armadura. Pero ahora, prácticamente, con unas cuantas jabalinas, te los puedes quitar de encima. Entonces, si yo dejo que mi infantería guarde la posición y me echo encima de estos cabrones, pues yo creo que puedo conseguirlo. Luego, tienen mucho arquero. Y me estoy fijando de que... Aquí estos honderos orientales, pues tampoco podrían, digamos, coger la formación y... ¡Hala! Pero estoy viendo... ¡Hostia! ¡Qué ejército más guarro! Son todo proyectiles. Son lanceros con tureo. Son arqueros pesados sirios y honderos orientales. Y detrás, más lanceros con tureo. Pero en realidad, esto, entonces, son unidades que en ningún momento podrían parar una carga de caballería. Necesito echarme sobre ellos a la de ya, guardando una formación que me permita defenderme de... ¡Joder! Voy a hacer una cosa. Ya lo tengo, ya lo tengo. Me echaré un poco más detrás con esto, un poco más adelante con esto. Y, joder, a la carga. A la carga. Si son todo unidades de proyectil. Si no tiene una sola unidad de infantería, el muy mamón. Vamos a ver. ¡Joder! ¡Qué hijo de perra! ¡No, no! ¡Caos! 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 ¡Que cunda el caos! Son unidades de proyectil. Tendrán que huir entre todas contra caballería. Esto no furula. A ver, tienen unidades de turióforos. Pero eso me debería dar toda la ventaja. Ahora voy a avanzar sobre sus unidades. Ahí está. Aprovechando que tengo el proyectil preparado. Pero no me voy a echar a la carga porque tiene carros, ¿vale? Entonces, tengo que ir a contra los carros. Ahora mismo. ¡Caos! ¡Todo! ¡Venga! ¡Caos! ¡Caos! Le voy a formar una pelota de la cual no pueda salir. Los turióforos pueden aguantar porque al fin de cuentas son lanceros. En combate prolongado contra caballería tienen las de ganar. Pero los proyectiles, fijaos que ya van huyendo. Entonces, ¡vamos! ¡Adelante todos! ¡Adelante! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! O sea, los proyectiles ahora míos deberían empezar a zurrarles bien la cara. Tengo que ir ahora por todos ellos. Voy a hacer una cosa. Voy a retirarme. Voy a retirarme porque alguna unidad sí que la podría llegar a perder. Pero voy a volver a cargar. Entonces, voy a hacer como que me las piro. Yo mantengo la posición. Lanzo flechas al enemigo. Se las come. Esos honderos mueren. Vale, vale, vale. Se va a cagar. O sea, a mí no me vienen con carros. A mí no me vienen con carros. Yo eso lo digo. A ver, veamos. ¿Las unidades de arqueros llegan ahora por los carros? Vale, pues intentad acribillarles. ¡Acribilladles! Ahí está. A por los carros. Ya está. A por ellos. A por ellos. A por ellos. Cuando te atacan con carros, lo mejor que puedes hacer es intentar focusearlos. Entonces, vamos a por ellos. Ahora me puedo arrasar. Sí, sí, me pasa por encima. Me pasa por encima, pero llego con la caballería a tiempo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! He acribillado a los carros. Una unidad de carros se va y la otra dentro de poco. ¡Ahí está! ¡Bien! Carros eliminados. Todos al ataque. ¡Se acabó la tontería! Este tío ya ha perdido de por vida. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Arqueras, volvé a formar. Infantería. Ahora saco. Ya no hay nada que me pueda parar. Está intentando focusear a mi general. Mi general, voy a hacer una cosa. Le voy a retirar en lugar de utilizarlo en combate. Ahora me vendría muy bien, pero le voy a retirar. Luego la caballería que vuelva al combate también. Ya está. Nos hemos librado de los carros. Lo sabía. Lo dije. Son peligrosos. Son muy peligrosos. Y aún así le habrá rentado. Pero van a morir. Van a morir. A ver, ¿esto qué son? Montañeses. No intentarás atacarme con montañeses, ¿verdad? Contra mis arqueras timbrias. O sea, en proyectil te follan y en combate cuerpo a cuerpo también. Porque es que fijaos que tienen un combate cuerpo a cuerpo de 28. Como si fueran lanceras. Ya está. Se le va la mierda a todo. Se le va la mierda a todo. Tengo ahora a los guerreros lobo que asustan. Y el general suyo está en escuderos. Pero da igual. La va a palmar. La va a palmar. Y si no, le envía a mi general. Ya está. Le formo la terrible pelota. Y la caballería porque es que no me está dando tiempo a maniobrar con ella. Que si no, también se le habría echado la cabeza. Ya está. Ahora fijaos que la batalla parecía más o menos empatada. Pero a mí en ningún momento me lo ha parecido. Nunca he temido por mi vida como tal. Entonces ahora con la caballería le haré yunque y martillo. Mientras que le venzo desde el propio frente. Esos turióforos no pueden aguantar contra mis malasangres tan siquiera. Los malasangres nunca me han parecido una buena unidad. Pero le he estado revisando los stats. Realmente son bastante parecidos a los guerreros lobo. Y el precio por los cual te los puedes pillar es relativamente bastante reducido. Entonces no es tan mal. Venga, vamos arqueros. A por ellos. Ahí está. Buenísima. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Esta batalla es una maldita genialidad. Ahí está. Venga, contra esos turióforos. Que se jodan. Que se jodan por creer que podían conmigo. Estos muros de escudo, fijaos cómo están ganando en combate cuerpo a cuerpo. Porque sus unidades están especializadas en el flanqueo. En un poco la escaramuza. Son turióforos. Los míos eran, pues eso, unidades de muro de lanzas. Es que estaban diseñados justo para eso mismo. Y ya está. Ha tirado del cable al final. Creo que ni siquiera ha querido luchar en el momento final. Le quedaba a pocos. Pero le quedaba al general. Pero ha visto que estaba todo perdidísimo. Le generaron un total de 1168 pérdidas. 738 tenía yo. Y la batalla ha sido muy rápida. ¿Por qué? Porque todo lo que él tenía era proyectil. Él realmente tenía una idea muy curiosa en mente. Que era utilizar los carros para generar el caos. El mismo caos que yo genero siempre con mi caballería. O con los elefantes o con los carros cuando tengo carros. Pero luego, o sea, quería, digamos, utilizar esa baza de los carros para luego acribillarme. Mientras tanto con un montón de proyectil que era imposible de superar. O sea, yo no podía superar el proyectil contrario. Tenía honderos. Tenía 6 de arqueros de élite. Tenía turióforos. Y básicamente nada más. Entonces tenía poco más que un par de unidades de montañeses para cubrirle en el combate cuerpo a cuerpo. Y un general que no quería utilizar de forma activa. Entonces, habría sido un ejército que me habría aplastado de paliza bestial si realmente yo me hubiera comido los carros. Pero yo sabía perfectamente cómo defenderme de ellos. Hay que hacerles focus. No duran tanto frente a proyectiles como aparenta. Tienen la suficiente armadura como para llegar al combate cuerpo a cuerpo y ya. Mucho más no van a durar. Y entonces, si les cargas con la caballería, acabas con ellos o les mermas antes de que lleguen. Y es básicamente lo que he hecho. He combinado las fuerzas de arqueros y caballería a la hora de destruir a esos carros. Y a pesar de que una de las unidades me ha hecho 229 unidades, no ha conseguido realmente sacar la rentabilidad que él buscaba de su ejército. Y al final, he barrido con todo. Cuando ya no quedaban carros, tenía la seguridad de poder avanzar. He echado a mi infantería y la infantería ha podido con todos ellos. 120 bajas en una unidad de guerreros lobo con apenas 20 bajas propias. Muy buena. Las arqueras cimbrias han hecho el trabajo genial. Los huevos es una facción que me da un poco miedo, que no me aporta mucha seguridad. Pero que, bueno, he conseguido jugarla bastante bien con un número de caballería significativa. Sobre todo, creo que la jugada ha sido... Aunque no habéis visto que haya sido muy rentable, me ha gustado mucho la caballería de exploradores germanos. ¿Por qué? Por un precio relativamente asequible, te otorga caballería rápida, multitarea. Tanto lanzando jabalina como combatiendo en combate cuerpo a cuerpo. Me encanta. Mi general ha pillado un montón porque le ha intentado hacer un focus bestial para que se desmoralizara mi ejército. Este tío sabía, pero estaba demasiado viciado creyendo que su ejército valía contra todo el mundo. Y puede que contra gente que no esté preparada les pegue buenas palizas. Ahí oigo el sonido de que hay una persona más o el mismo de antes intentando prepararse para nueva batalla. Para mí me la pela. Yo he terminado ya por hoy. Espero que os encante este vídeo. Ya sabéis, dadme 1300 likes de nuevo y mañana os tendré un nuevo vídeo del Rome 2 Total War. Dadme amor. Yo os doy amor de vuelta. Like por vídeo. Así funciona nuestra sinergía. Vosotros queréis videítos, yo trabajo en ello. Y vosotros simplemente con un pulgar arriba, yo me siento bien satisfecho. Así que nada, jugada de las buenas. Espero que os haya molado lo dicho. Un buen like y nos vemos en la próxima. Un buen like y nos vemos en la próxima.